¡Muy buenas chicas y chicos! Bienvenidos nuevamente al canal, palpitando casi 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 los 50.000 suscriptores. Esta semana se viene una gran cantidad de vídeos y quería mostrarles brevemente un adelanto de todo lo que conseguimos para el canal de unboxings y cositas es cositas especiales que se vienen. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al vídeo del mejor bazar de toda Buenos Aires, Capital Federal, el bazar chino de L.I.F. Nuevo Sol, juguetería donde pueden encontrar nuevos Beyblades, Fates de la marca TD, KK, SB y otras marcas. Muchas gracias a iFan por el apoyo, pueden visitarlo en Bartolomé Mitre 2373. Me dijo que pronto va a traer nuevos Beyblades, pero con la asunción del nuevo presidente me dijo aumentar el dólar, aumentar mucho el dólar, así que paciencia que pronto van a llegar nuevos Beyblades, Fates al canal y ojalá que también originales. Veremos. ¿Qué se viene esta semana en material de unboxings? En primer lugar, ya lo sé, ya lo sé, me lo estuvieron pidiendo mucho, se viene el unboxing. ¡Ya, ya, ya! Hoy lo voy a grabar, ahora mismo me lo pongo a grabar, a estudiar, a analizar, a desmenuzar completamente el unboxing del Twin Nemesis, Fates de la marca TD. Más que combo interesante, yo me atrevería a decir que hasta mejor que el combo verdadero de Takara Tomy, Fates de la marca TD, lo vamos a desmenuzar completo. Interesante combo que trajo esta versión Fates, muy buena calidad, gracias, gracias a este bazar por traerlo a Argentina en Buenos Aires. Se viene el unboxing de Screwtreatham, Fates también, con otro combo más que excelente. No trajo, ya vemos, el disco de fuerza número 8, trajo el disco de fuerza número 6, pero trajo un driver que, muah, majestuoso lo que hizo la marca TD, muy buena marca también, con algunas diferencias respecto del original, obviamente, que lo vamos a analizar, lo vamos a probar y lo vamos a testear, a ver qué pasa, a ver qué tan poderoso es. Por otro lado, algo que nunca, que nunca, que nunca traje al canal, miren lo que voy a hacer unboxing, voy a hacer, voy a traer al canal, si ustedes quieren, si lo desean, Beyblade Micros. Es algo que por lo menos yo nunca traje. Dije, sería interesante hablar en mi canal sobre Beyblade Micros y traje el primero. ¿Quieren ver unboxings de Beyblade Burst Micros? Bueno, debajo, en la caja de comentarios, pueden decirme si sí o no, si les gustaría verlos y armar un estadio casero para Beyblade Micros y demás. Vamos a hacer unboxings de estos Beyblade Micros. En tercer lugar tenemos, se viene unboxing de un Alter Chronos dorado. Muchos me dijeron, esta es la versión Golden Turbo de Alter Chronos, porque es una mezcla, digamos, un tanto extraña. Traje un combo más que particular e interesante. Fake de la marca doble K, doble K, Clash Beyontop. Así que se viene unboxing de este, wow, Alter Chronos, que de por sí mejor que la marca 3N es, y el Laser está buenísimo. Y el detalle que esté en dorado es genial, sublime, me parece majestuoso. Acá pueden ver un adelanto de lo que es la parte trasera de la cajita del blister, que están buenísimos. Esta colección en blister con Grip Launcher y Proto Launcher, la verdad que está buenísimo, o lanzador básico, perdón. Es más que interesante, buena calidad plástica, muy buen material, doble K. Se la rifó, señores. Se viene también unboxing de esta gran rareza, de esta gran rareza majestual. Majestual, me inventé esa palabra. Se viene unboxing de un 7 Excalibur. Fake, también de la marca doble K. ¿Tendrá metal? Bueno, la respuesta creo que es más que obvia, probablemente no, pero podemos mejorarlo y convertir este super combo extraño de un 7 Excalibur en un poderoso fake, y probablemente grabemos por fin el reto de los 50 o 100 Bladers versus el mejor, más poderoso y mamadísimo 7 Excalibur fake. ¿Ganará? Bueno, llegado el momento, vamos a hacer el unboxing, la modificación, el testeo, la prueba, y que sea lo que Dios quiera. B92, fake de la marca Clash, Clash, Bayon Talk, Metal Fusion, 7 Excalibur fake, de la marca doble K. Y ojalá que pronto podamos conseguir también el original y otras marcas de Hasbro y demás, paso a paso. Y estos señores, miren lo que es esto. Esto fue un obsequio, un pedazo de obsequio de este gentil y maravilloso bazar. Acá está la tarjeta del bazar chino que se encuentra en 11 en Capital Federal, en Bartolomé Mitre 2373. Obsequio del dueño iFan. Muchas gracias iFan por este regalazo. Obviamente que todos estos Bays, yo ya los tengo en mi conexión de Beyblade Brothers, están grabados en mi canal. Así que lo que se me ocurrió que sería lo mejor que podemos hacer es, ya que estamos llegando a los 50 mil suscriptores, hacer un mega sorteo, un buen sorteo, el primer sorteo del canal. Adelanto, por el momento, sorteo exclusivo para Argentina. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Tendría que hacer un sorteo internacional, pero por el momento no pudo hacerlo, por una cuestión de que no pudo pagar semejante envío a otros países. Así que se vendrá el primer sorteo nacional y después, con ayuda y con más recursos económicos, haremos el segundo sorteo internacional, si Dios quiere. Ya que estos Bays los tengo, pero sí, vamos a hacer un showcase, un false unboxing, abriéndolo y viendo cómo es esta caja, esta mega caja deluxe de SBS3. Sí, señoras y señores, chicas y chicos, la caja fake de SBS3 existe. Existe. Y miren un adelanto de lo que es, es impresionante esta mega caja fake. Es un flor de regalazo y tengo que decir que de por sí ya estos combos son más que geniales. Clásicos Beyblades de la generación Dual Layer System y están buenísimos. Así que, bueno, y también tengo una última sorpresa, algo que me enviaron, un regalo que me envió una compañía argentina. Miren lo que me enviaron, voy a mostrarles. Tuve que volver a grabar un poquito, tuve que tapar la dirección, mis datos, la semana pasada. Me llegó este paquete misterioso a mi casa y quiero que vean un adelanto de lo que es. A ver, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser en este paquetito? Chan, 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 chan. Me envió la compañía Panini de Argentina una mega caja con 24 sobres del nuevo álbum Trading Card de cartas de Fortnite exclusivo para la Argentina y me envió también, gentilmente, de obsequio el álbum original de cartas. El juego de cartas de Fortnite llegó a la Argentina y lo está editando Panini y me gustaría hacer también, como fue un obsequio de Panini, un pequeño video y también incluirlo como parte de obsequio en el sorteo. Es decir, el ganador del sorteo se va a llevar ese pedazo de esta caja de colección de S.B. S3, esta caja de cartas con 24 sobres de Fortnite. Perdón, 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 mi setup. Tengo que comprar una mesa mucho más grande. Tenemos un montón de base y cosas para grabar y este súper álbum de figuritas de cartas. El juego de cartas original, el 2019 Trading Card de Fortnite, se lo van a llevar en el primer sorteo de este canal. Así que, chicas y chicos, tenemos un montón de cosas para grabar, un montón de cosas para mostrar. Así que se viene una semana, mejor dicho, unas semanas más que interesantes de videos, de unboxings, batallas, reviews y demás, de Beyblade y muchas cosas más. Y ya me estoy adelantando un poquito. Si ahora subo el video y llegamos a los 50.000 suscriptores, muchísimas gracias por todo el cariño, el apoyo que me dan. Muchas gracias por el cariño recibido el... Me alegra lo bien que fue recibido el video, los videos sobre lo que pasó en Chile. Muchas gracias, espero que todo esté mejor y ojalá que todo termine muy bien. Así que nos estamos viendo en la semana. Un fuerte abrazo para todos mis seguidores, para todos los visitantes de este canal de América Latina de España. ¡Nos vemos pronto! ¡Goodbye! No te olvides de seguirme en mi cuenta oficial de Instagram que es arroba Víctor Cajal.